La diferencia entre la vida y lo que puedes soñar No, no, no es el momento para entregarme a ti Como el sol acaricia tu cara Como el sonido de tu voz me llama Bienvenidos de nuevo a Cafecito con Andrecito Soy tu host, Andrecito Buenas tardes, Westin Sydney El rincón del mundo que nunca duerme Puedes obtener un cold one con tus compadres en Canlyville O cortarte el pelo en Fairfield a las 10 de la noche And home to the most preciosas mujeres sobre esta tierra En especial Rosalina en Man Drew It Mamacita, esta canción es para ti Pero antes Vamos a hablar de lo que pasó anoche Porque señoras, por favor Si usted no está viendo Dulce y Dolor Está perdiendo su tiempo Dios mío, esta serie me tiene al borde de la cama Comiéndome las uñas Dios mío, esto sí es televisión ¿Qué Game of Thrones ni qué nada? Está un poco seca Esa adrenalina pura señora, sí señor ¿Cómo se sabe lo que es real? Dime si sabes la diferencia entre la vida y lo que puedes soñar No, no, no es el momento para entregarme a ti ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Cachina maldita! ¡Suéltame! No eres más que una vieja bruja Solo para arruinar la vida de los verdes de los... ¡Anna! No, Ana. Es fabuloso. Elegante. ¡Gracias! ¡You are a rose mamacita! ¡Vale, try it on! ¡Now! ¡No, next Easter! ¡Of course, now! ¡Vale, try it on! ¡Dios mío! ¡Te voy a poner el vestido, machona! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó al vestido? ¡El vestido no está bien! ¡Estoy sudando! ¡Puta! ¡Vamos a tener a la exclusiva, la hermosa, la divina Hany Núñez con nosotros en el set, aquí en el estudio, para que usted la conozca junto a mí, junto a la familia. Y uno de ustedes se va a tener la oportunidad de conocerla en persona. Va a tener la posibilidad de cenar con ella y de preguntarle cualquier cosa que usted le quiera preguntar. ¡No, no, no! No way, this is perfect timing. ¿Qué? ¿Are you crazy? You're about to turn 15. You're blossoming. I'm so proud of you, chica. Can you be a normal sister for like one second and help me out here? We have to celebrate. I have to call the whole family. I have to call papa. ¡No! ¡I have arrived! ¡Chao, papi! ¡Chao, papi! ¡Muy gentlemen! How can I open my own door? Thank you, Mariana. She is so kind. Shut up, loca. Vuelan maripolis... Okay, okay. Yo, yo, yo. Vuelan amarillas blancas negras... No, no idea. Not yet, babe. Don't lean back with me. Don't lean back with you. Leave me longer. Hello. Okay. Open your eyes. Do you like it, babe? It's perfect. Right, Anna? Yeah, mate. Excuse, Anna. She's a little grumpy. She became a woman today. Finally! It's about body time. I'm so sorry. It's not a big deal. Okay, careful. Babe, don't bring that stuff up at work. It's not really appropriate. Welcome, blood sister. Stop. Okay, stop dancing around. Find a place for this and you put this away. Move. How was your day? It was fine. How do you want them? Fifty. Alright, let's do it. Come on. Hey. Is that a cushion? What's with the blank okay? Blank okay is in the mouth. What? What? Where'd your day go? The actress. An actress. An actress. Oh, soap star. Let me guess, you just didn't satisfy it. Nah. I blame myself. I always like a challenge. Wow, Sol. When did you become an expert? Well, we know Miss Sol's little flower bars, don't we? Yes, flower bars can have fun too. Hey, is this large ink? You know, what if a health inspector counts? Don't worry about it. They'll clean it up tomorrow. I was just thinking that. Keep it clean. Shit, you know. At least he's helping her. Hello. Has she mentioned her mum at all? No. I'm not going to. Yeah, nah. I still got more Eskys in the car. Can we? Yeah. It's like Sol's peanut wedding cake. Yeah, nah, I don't think they'll get that far. What are your cards saying? That's almost beautiful Like a stupid thing. There is a monkey. That's what I'm saying. I'm not gonna have all this love is so happy. ¿Cómo se sabe lo que es real? Dime si sabes la diferencia entre la vida y lo que puedes soñar No, no, no es el momento para entregarme a ti Tienes que tocarte, amarte, besarte y darte todo mi ser Pero ¿qué se puede hacer? No, no es el momento para entregarme a ti